El gobernador, se colgó, pero cortante, bien feo, yo nunca le he dicho nada, nada, el güero no le he dicho nada. Pita, yo estoy yendo a las tardes en el Roxana, y el güero no le he dicho. ¡No, no! ¡Los perros, ya los he visto allá también! ¡Estoy subiendo los escaleros y todo... ¡Los perros, ya lo he visto allá! De la misma barra del video que subí de mi mamá, quitaba la boda. ¡Nada de tumbar la monjera! ¿Le prendas ahí la luz? Ya se encanto. La niña le va a pegar a Manuel, así. Por bojona, para que no me hagan el hocico. Tiene que respetar a su sobrina. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Hay gente que la está deslando. Ah, yo? Lo agarró de los pies. Y ya. ¿Así es? Así se me cayó, ¿no? Otra que yo miré a Saúl. Y se le salió. A la hora que le dije. Se estaba deslizando. Como salsa buchola. Pero en el momento que se la sacó. Y ahí se la acomodó, Pita. Se la acomodó. Pero... Tiene que ir, ¿verdad? Tiene que ir, ¿verdad? Tiene que ir. Normal. Está bien. Amarrado, Tito. Ya llegó la Yuli. Ya llegó la Yuli. ¿Más? Marron. Marron. Ay, carlita. Este es mi favorito, le faltó para uno. Ay, carlita. Ay, carlita. No, no, carlita, diga. Vean, carlita. Vean, carlita. Y esta tía es un tía Loni. ¡Ja, ja, ja, ja! Paco. ¿Recuerdas? ¿Esta tía es un tía Loni? Es un tía Loni. Por si le falta. Por si le falta biberón y le... Ay, toña. Y esta es la tía Chatti. Esta es la tía Chatti. A ti también. Esta es la tía Chatti. A ti también. Niña. Un pobrecito. No. Un pobrecito. No. No. Niña lo que tiene. Niña. 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 Hola, Bato! Hola! Debra, debra. Ahí se viejo para que lo grabase. Mi hermano, mi hermano te ves reluciente? Pues ya llego una vez tu reluciente. Mira tu snooker. Te hablas eh cuando... ¡Apacito el mundo! Cuantos hijos se enfaló, se trae aquí que no me dejan a dormir. Allá comía huevo. Allá tiene huevo azul. Allá tiene huevo azul. Allá comió tan huevo sin tira. ¿Nina? ¿Verdad? No. Ah, de tal en la casa acostada. Es que ya se cuentan que ya juega y todo. Se enfada, pues se cuentan hace rato. ¿Dónde está mi celito? ¿Era qué? Sí. 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 Vénganse. Uy, yo sí. Me dijo la mamá. Y hasta venga a salir. No, porque está pelota. No, porque está pelota. No, porque está mal. No, pero acá está... No, pero acá está. No, porque está... No. Yo le digo... Hola señora. Hola mamá. Ah, es la mamá. Ya está, muy bien. Sí. Hola. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Ya está bien, ¿no? No, pero acá... Se acaba... Se lo lave. Ah, no, no, no. Oye, ¿y tú hay maña Marta? Me preguntó Alex. Uy, mi mamá Marta ya dio el viejazo. ¿Quién empezó a estar muy bien? ¿La que sí? ¿Ya vieron? ¿Aquí sacaron el licho? Sí, el licho ya tiene donde siempre. ¿Y qué cookies también? No, esta cookie tiene que sacarlo. Por dos semanas que se fue. ¿Qué? ¿De relajante? ¿De la retiro? ¿De la retiro? ¡Ah! ¿Pero ya hay que ir? Sí, ya está. Ya tiene todo ya. Ya tiene dos años. ¡Ah! 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 Sí, de qué le gusta de mi mamá. ¿De los 7? 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 Sienta. ¿Dónde está el nariz? ¡Mira tu tío Paco! ¡Hola tío Paco! ¡Ese es chivio! ¡Mira tu chicharros! ¡Vino a tu camarte! Ah mi tío Juan vino a visitar ¿Eh? Mi tío Juan Manuel vino Juan Manuel ¡Va creciendo la familia! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Los niños, los hijos de la señora ¿Cómo estás, cuñado? Ya hace mucho que no se ven ¡Bien! 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 ¡Mrica! ¡Bien! ¡AAAAaaj! ¿Puedo ir a punto para que salga? ¿Puedo ir a punto para que salga? ¡No, no! ¡Gracias!